Salud espiritual, aquí en RKB, Radio Canal Barcelona, patrocinado y dirigido por Llamas Gemelas Anandi, nuestro portal web templanandi.com Porque la salud no solamente es física, mental y emocional. Si cuidas tu alma y estás conectado, tu salud mejorará por descontado. Podrás seguirnos a través de nuestro canal YouTube Anandi Crista B y posteriormente en Facebook de RKB y en nuestro portal de web templanandi.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por la 106.9 FM y en directo por nuestro canal YouTube Anandi Crista B Live Te invitamos a conocer nuestra tienda online de productos tanto digitales como físicos que serán enviados a tu domicilio en Cataluña, en toda España y Baleares Nuestra web de la tienda online es templananditienda.com Podrás encontrar desde cds de meditaciones guiadas, dvds de danza egipcia, danza del vientre egipcia espiritual, libros de llamas gemelas, cuarzos y cristales, velas naturales, inciensos y mucho más Y los productos en digital se envían a todos los países. Todo tipo de artículos de sanación y artesanales. Visítanos templananditienda.com Gracias, soy Anandi Crista B. Estás en Radio Canal Barcelona. Gracias. 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 Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a Salud Espiritual, un día muy especial. Un día para celebrar el día de Nochebuena. Estoy aquí con vosotros. En realidad vais a verme en Nochebuena y yo lo estoy grabando hoy, que es día 17 de diciembre y estoy vestida de rojo porque es una noche especial que hay que vestirse de rojo, llevar alguna prenda roja. Es un día especial donde el rojo da fuerza, la fuerza de un nuevo año que viene, un año que se va, un año que viene y para poder pedir propósitos, esta Navidad que nos sirva para poder pedir el propósito que cada uno sienta espiritual, propósito en este camino de las llamas gemelas, del plan divino, de la salud, de la salud emocional, espiritual, física, espiritual. ¿Cómo no vamos a pedir? Pues que haya más luz en el planeta, que haya más luz en nosotros, que haya más entendimiento, más comprensión también del plan divino. Es mi deseo también más pactos, más cumplimiento de pactos, más avance en el plan. Los pactos son cuando tienen que ser, pero más avance en el plan, que vaya todo como está yendo, porque está yendo bien. Y ahora voy a explicar. El día de hoy, la Nochebuena, es para celebrar la Navidad hablando del plan divino de las llamas gemelas, que es la labor que mi ser tiene en la Tierra y que las personas que lo sienten y conectan, y las que han conectado y las que lo han sentido, saben que es una verdad, que está en cada alma, en cada ser, y que es el plan que va a hacer que las personas despierten el alma, que despierten la conciencia del alma, que puedan comprender y saber qué es la llama gemela, que también puedan comprender un pacto, que voy a hablar hoy de los pactos, que puedan sentir su corazón más, su alma, que sepan lo que es el camino de la sanación, que sepan lo que tan oculto, tan oculto estado, siempre tan ocultado, por, como siempre decimos, nuestro canal, en todos los programas de radio que llevo años transmitiendo, la verdad de las llamas gemelas y la verdad de las razas oscuras en la Tierra, que son las causantes de que la humanidad esté en un sueño profundo, en un letargo profundo, de no conectar con el alma y hacerle caso, guiarse por la mente y no por el corazón y el alma. Entonces es un despertar de la humanidad que va a venir en una Navidad, en una Navidad, que empezaron los pactos, que esta Navidad he tenido muchas señales de una sorpresa que los maestros y Dios nos quieren dar por todo este sacrificio, por todo este cansancio, por toda esta lucha tan grande, invisible, pero verdadera, real, con la oscuridad, la lucha de la luz y la oscuridad, la lucha de un continente como uno que se perdió en el tiempo, atrás en el tiempo, atrás, atrás en el tiempo, un continente que se perdió completamente, tanto por los seres de luz como por los seres oscuros que manipularon a los seres de luz y que se dejaron manipular y que fue un caos, un caos que se convirtió, que dejó una huella muy grande en cada alma, en cada ser, en cada alma, en cada falsa llama también, que hablaremos esta noche específicamente de estos pactos con las falsas llamas que están preparándose y ayudando también entre ellas, ayudándose y preparándose para dar su testimonio, no solamente como lo están haciendo ahora de cara en las redes sociales, Anand y Crista B, en todas las redes sociales que tenemos y en los programas también, que es un gran paso también esta cadena y RKB pudieron hablar de algo tan profundo, tan fuerte, tan intenso y tan único, porque tan único, pero también no solamente a este nivel, porque como no he llegado el cumplimiento del plan todavía, en el momento este que el cumplimiento del plan ya llegue con estos pactos que siempre estamos anunciando y que esto va a pasar sí o sí porque está escrito, y en este momento de ese cumplimiento del plan yo voy a explicar el por qué este pacto que están a mi lado ellas, que están llegando a mi lado, llegando al lado de la luz, llegando al lado de la verdad, llegando al lado del plan, por qué este pacto, por qué se ha pactado, y cuando un pacto, también quiero hablar de lo que es un pacto, porque lo sienten las dos partes, cuando dos almas o dos seres pactan, lo sienten las dos partes, igual que las llamas gemelas lo sienten, cuando no se siente, también voy a explicar un poco ahora las razones del cuando no se siente ese pacto o uno de los dos no lo sienten, entonces bueno, como decías, una preparación tan grande para luego muchos, 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 muchos seres también que son de la raza oscura, encarnados, que también van a necesitar comprensión, van a necesitar ayuda, van a necesitar herramientas también sagradas, van a necesitar sanación, el sentido de unas herramientas que ayuden a estar mejor, a recibir más luz. Tenemos invitados hoy testimonios que precisamente son ellas que van a hablar de la diferencia también cuando sienten la luz y cuando hay un ataque de oscuridad y dejan de sentirla, hay una preparación muy grande que se está haciendo y yo quiero explicar, por si las personas no lo entienden, yo comprendo que no se pueda comprender porque una persona no conoce, no conecta con razas oscuras, no lo cree, no lo sabe, está en la mente, no ha despertado, aún así es comprensible, hasta ahí es comprensible que la persona no entienda porque ve a una persona normal, que aparentemente física es normal, humana, normal, pero luego cuando estamos hablando de su ser oscuro, de que no hay alma y de que hay un ser oscuro que está guiando ese cuerpo para que haga un mal en la tierra, la gente dice, uy, ¿cómo, cómo? Pero hay que amar a todo el mundo, hay que querer a todo el mundo, todos somos hijos de Dios, todos somos uno y eso es lo que la gente no puede comprender, pero aparte de la gente que no pueda comprender porque tiene esta falta de conciencia todavía, porque su ser no ha despertado o porque no tiene el conocimiento del plan divino, y nos escucha por primera vez y puede decir, ¿cómo que es una falsa llama? o ¿cómo esto es un juicio? Puede pensar que es un juicio, ¿no? Gracias a Dios, pues ellas mismas y este pacto que hay tan grande con algunas de ellas de momento y con todas las que van a llegar, que son muchas, tanto hablo como de hombres y mujeres, falsos llamos y falsas llamas, gracias a Dios, pues han sentido el pacto, ha llegado este milagro, ha llegado este pacto porque cada pacto cuando se cumple es un milagro, y hoy en día puedo decir, hoy día 17, que me estaréis escuchando el 24, Nochebuena, un día como Nochebuena puedo decir que para mí ya ha habido un cumplimiento de un pacto, ¿no? El primer pacto del plan que se ha cumplido, que es lo que yo transmití en algunos programas anteriores en Argentina, en Holística FM, que cuando se empezó a descubrir lo de las razas oscuras encarnadas en el plan divino, las llamas gemelas, las falsas llamas, que se empezó a descubrir que fue muy fuerte todo en Argentina hace un año y pico ya, fue un junio del año pasado, de este no del otro, junio-julio, y eso causó, pues en todos los seguidores, llamas gemelas, las mismas propias falsas llamas, causó un impacto muy grande, hicieron una página atacando el plan, que ya sabéis muchos que me seguís, esa página sigue, siguen calumniando, atacando, bueno, cada uno, unos más que otros, unos tienen más fuerza, otros han perdido más la fuerza, pero sigue todo así, ¿no?, hasta que haya más cumplimiento del plan. Pero yo en esos momentos, yo recuerdo que en esos momentos ya canalicé de mi alma, que está en el plan divino, Dios me lo hizo decir, ¿no?, canalicé que iban a ayudar, ¿no?, que iban a dar testimonio, que algunas de ellas, y cada vez serían más, iban a dar su testimonio y que era también un pacto, ¿no? Entonces, bueno, pues después de un año, de un poco menos de un año, ya empezaron los primeros testimonios escritos, las primeras falsas llamas, recibiendo toda la luz del plan que están aquí con nosotras esta noche, que para mí es un acto, pues, o sea, un acto de valentía muy grande, como siempre digo. Ellas siempre han transmitido en sus testimonios que, bueno, que es por la luz que les llega, que es la luz del plan, la luz de Dios, la luz de los maestros, sí, claro, porque la luz tiene que estar para que llegue un pacto, pero también la valentía de muchas vidas, haber sido valiente para decidir, no, para haber tenido fuerza, que hablaremos de esto ahora, para decir, no, yo no me dejo manipular, ni por mi ser oscuro, ni por el jefe reptiliano, que hay un jefe reptiliano de todo mal en la Tierra, una parte de mí está como hablando a personas que no me conocen y me pueden estar escuchando hoy. Siento eso, que me van a estar escuchando el día 24, personas que no me conocen, y yo recomiendo que antes de saber un poquito, que bueno, que escucharme, que me escuchéis igual, pero que después del programa os recomendaría que vierais testimonios de falsas llamas que han hablado, pero antes, escuchar también la conferencia de razas oscuras del canal YouTube, que es, me parece que la número 2 de llamas gemelas, la número 2 y la número 1, para entender, si miras la número 1 y luego la número 2, vas a entender un poco más ya estas, las demás conferencias y los testimonios de las falsas llamas, que son las primeras, fueron las primeras en dar su testimonio con una valentía muy grande. Es lo que quiero aplaudir y dar el mérito también a ellas mismas, no solamente a la luz, porque su mente también puede decidir, ¿no? Es verdad que cuando hay un pacto, el pacto manda y decide, pero a veces uno es rebelde, uno tiene muchos egos, porque en las razas oscuras hay muchos egos muy fuertes, todos esos egos, entre ellos está la rebeldía, ¿no? Y la rebeldía también te puede decir, pues no, y en alguna vida haber dicho no, 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 por la rebeldía, por esos egos fuertes que uno, el orgullo también, ¿no? Esos egos masculinos tan fuertes que hacen que uno tome otro camino y a lo mejor es el camino equivocado, ¿no? Y entonces esos momentos también para ellas han estado en otras vidas y yo quiero hablar ahora de que las vidas es un plan, como siempre digo, reescrito del momento de la Atlántida en el cual hubo el hundimiento por las razas oscuras, como fue un castigo karmático, ¿no? Como fue un castigo divino, porque en realidad es todo divino el karma, es un karma planetario que se generó ahí, pero vamos a llamarle castigo divino porque tampoco es, Dios no castiga, no castiga en realidad, pero sí que es una ley que tenemos que ser conscientes, que la ley del karma existe verdaderamente y la ley de la justicia divina existe y que cuando uno obra mal, sea falsa llama, sea raza oscura, sea ser de luz, siempre va a haber esa justicia divina de Dios porque hay que evolucionar y hay que aprender, ¿no? Entonces es un camino totalmente de aprendizaje, de evolución álmica. El plan y lo que se esperaba para la humanidad desde el principio de los tiempos era lo que Dios trajo a la Tierra a través de muchos maestros, de Maestro Jesús, de Buda, de Krishna, de muchos grandes maestros que hablaban de la evolución álmica y del poder autorealizarse el ser, ¿no? Y eso es el objetivo en realidad. Pero ese objetivo se truncó precisamente por uno mismo de luz, dejarse llevar, no solamente hay que culpar las razas oscuras porque sí que es verdad que es muy fuerte y que fue el origen y el principio de esa manipulación en la Tierra por causa de las razas oscuras de este jefe reptiliano y de todos los seres que ha creado. Resumiendo, el jefe reptiliano creó unos seres que ellos encarnan en la Tierra pero no son humanos, no eran humanos. Entonces estas encarnaciones en la Tierra tienen unos programas, unos programas que les hacen pensar de una manera, actuar de una manera, como un plagio de la emoción humana creada por Dios, ¿no? Un falso karma también, que el karma es la situación que tienes que vivir para aprender, una situación no agradable, pero que tienes que vivir para aprender un sufrimiento, la ley del karma, pero es para evolucionar el alma. Entonces toda esta serie de condiciones humanas y de emociones humanas que tienen los seres, ¿no? Que tenemos los seres de luz, pues el jefe reptiliano hizo como todo un plagio, eso está muy bien hecho porque llevan mucho, 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 desde el principio de los tiempos, con estos experimentos y con esta tecnología avanzada en las naves, con estos experimentos que podemos decir que son extraterrestres reptilianos. Y yo soy muy clara hablando y, claro, es algo muy fuerte, yo lo comprendo para la mente, ¿no? Pero lo digo muy claro porque se tiene que decir la verdad claramente, es la misión que yo tengo decir la verdad claramente, pero siempre con amor para quien quieras ver lo que es el amor verdadero, que es la verdad y la firmeza y la centricidad femenina también, ¿no? Y ponerle a cada cosa con su nombre, ¿no? Cada cosa por su nombre, pero ayudando a toda aquella persona, que este plan ayuda a toda aquella persona que es humilde y que realmente quiera y que vea la verdad, que la sienta y que quiera ayudar porque es para la Tierra, porque el testimonio luego, los pactos que vienen son para la Tierra porque van a venir miles y miles y millones de personas con este despertar de la humanidad por estos pactos que hay, que están escritos y que son para la expansión de este plan y que lo conozca la humanidad, todo lo que las razas oscuras han tapado, como todo lo que decía antes, como el tema del programa, de nuestro programa Salud Espiritual, todo lo que transmitimos aquí es lo que han tapado, que es una verdad universal y lo que han tapado, ¿no? Entonces, bueno, antes de darle paso ya a las compañeras que van a hablar, a ellas van a hablar hoy, pues las falsas llamas que están ahora recibiendo la luz y ayudando al plan, van a hablar, nada, pues desnudándose, hablando claramente de lo que están viviendo con una verdad total, porque lo están viviendo, con una experiencia que la están viviendo en carne mental, la están viviendo en mental, emocional y en carne, de lo que es una manipulación, de lo que es una manipulación de cuando uno está en la luz y cuando uno está manipulado o cuando los ataques de otras falsas llamas que no están sus seres dormidos atacan, ¿no? Para resumir un poco, antes de darles paso a ellas, quiero hablar de algo importante que es un pacto. Un pacto es algo que se ha hecho arriba antes de encarnar en la tierra, que es afirmado en el libro de Dios, que sí o sí ese pacto llega a la tierra cuando es afirmado para la encarnación siguiente, ya sea el pacto que sea, ya sea el pacto con tu llama gemela, ya sea el pacto de encontrarte a tu familia de luz, ya sea un pacto kármico, de algo que tienes que pasar muy fuerte para evolucionar, ya sea una situación karmática de todo tipo, eso todos son pactos, ya sea el pacto con las razas oscuras encarnadas, falsas llamas en este caso, un pacto que viene, por eso quiero especificar que viene del principio de los tiempos de Atlántida, que no fue el principio de los tiempos esa vida del hundimiento, y eso no fue del principio de principio, hubo muchísimo más antes, hubieron dos mil y pico de años más anteriores, o miles de años más anteriores, pero ahí fue, ya hablamos de más de 13 mil años, imaginaros, y a partir de ahí, de ese hundimiento por las razas oscuras, de esa separación de las llamas gemelas, de esa guerra tan grande, de ese caos tan grande, de esa aberración contra lo sagrado, a partir de ahí, se reescribe un plan divino, que ese plan divino tiene que tener miles de vidas más, hasta llegar un momento en el plan, que es este, es este, un momento en el plan futuro, en que el cumplimiento del plan se realice, repitiendo, imaginaros qué fuerte, repitiendo la vida de la Atlántida principalmente, y todas las vidas posteriores, principalmente, posteriores al momento de Atlántida, que estuvimos tanto las llamas gemelas, esta música es muy bonita, tanto que estuvimos las llamas gemelas, como yo enseñando a todas las llamas, que estuviera las falsas llamas también, ayudando al plan divino, revelándose su naturaleza, y luego ayudando y decidiendo ayudar también, por el pacto, vidas también yo de incógnita, en el sentido de que sin ser maestra, vidas de llama gemela, que he tenido que vivir con mi llama gemela, de mujer, vidas de mujer, vidas también de hombre, son muchas más las de mujer, que he tenido que vivir, cerca de la familia de luz, de las llamas gemelas, al lado, con papeles distintos, todo esto escrito, pactado, y súper, súper planeado, para ahora, este momento, ¿no? Por eso hablamos de las vidas, de las regresiones, lo publicamos en nuestras redes sociales, y cada vez vamos a publicar más, porque es lo que abre la conciencia, ¿no? Que no es ningún juego esto, ¿no? Al revés, es abrir el alma, abrir dentro lo que hay, abrir la verdad, ir a lo profundo, a las profundidades, a la raíz de todo, ¿no? A la raíz, al origen de todo. Y quiero, antes de darle paso, solamente comentar, que en estas vidas de preparación del plan, con la familia de luz de llamas gemelas, y con la familia de luz, y con nuestra llama gemela, y todo, vidas enseñando de todo tipo de vidas, de Egipto, de la India, de muchos países, en la Edad Media, en la época medieval, épocas en China, en Japón, en muchos países, ¿no? en Rusia, en todas las épocas, en todos los países, a través de los tiempos, todo, también, porque hace millones de vidas del Atlántida, de ese momento final, que vivimos, del hundimiento, también han estado, las personas que van a hablar ahora, las voces que vas a escuchar ahora, han estado también, compartiendo con nosotros, conmigo, con mi llama gemela, con las llamas gemelas, que ahora mismo, están manipuladas la mayoría, las principales, cerca mío, están haciendo un proceso, o que aunque ellas crean que no, es un proceso, porque es un pacto también, están viviendo dentro del pacto, lo que tienen que vivir, lo que repitieron, ¿no? Pues también estuvieron ellas, por esa razón, ellas sienten tanto, de ayudar, y sienten tanto la conexión, y bien pueden ver la verdad, por la cantidad de vidas, que ellas estuvieron, porque si hubieran habido menos, esto no se da, este milagro no se da, porque está pactado, todas estas vidas, entonces un milagro es, cuando un pacto se cumple, que ya está escrito, y sucede, es un milagro en realidad, porque aunque esté escrito, ya está pasando en la tierra, mediante Dios, que lo pone para que suceda, ese día en concreto, esa hora, ese día, ese momento, como va a pasar, con la unión de las llamas, y con el cumplimiento, de los pactos del plan, en su momento, bueno, pues entonces yo quiero hablar, en primer lugar con Esther, que la conocéis mucho, es Esther Aceituno, buenas noches, hola, buenas noches maestra, yo no me quería enrollar tanto, pero siempre me acabo enrollando mucho, mira, ahora estoy hablando contigo, y me duele la mano, del tema que sabéis, de la conexión Zanetti, está todo arde que arde, en el plan, arde que arde, bueno, pues yo quería hablar con Esther, quería darte, bueno, pues las gracias también por estar, y que nos compartas, lo que tú quieras compartir, yo había comentado un poquito antes, de cuando tú notas la luz, que te llega, y cómo estás, siendo tú, pues en tu proceso que estás, de falsa llama, cuando te llega la luz, lo que tú sientes, o cuando te conectas, o cuando de repente un día, sientes memorias, o ataques, de las lazas oscuras, también a ti misma, que te hacen a tu mente, ¿qué dice la diferencia, no? ¿Nos puedes contar un poquito, lo que tú quieras, yo principalmente, la diferencia que siento cuando, bueno, en primer lugar, de hacer la gracia, por permitirnos decir la verdad, y darnos esta oportunidad, ¿no?, de revelarnos, y de hacer lo correcto, y bueno, luego es comentarte, que la diferencia principal, para mí, es que cuando me llega la luz, siento como un total reconocimiento, hacia quién eres tú, ¿no?, hacia tu naturaleza ascendida, como maestra, que para mí es algo muy milagroso, porque, teniendo en cuenta mi naturaleza, pues que es tan fuerte la luz, que me llega a la mente, y a todos mis chakras, como para sentir lo que eres tú, la luz del amor, ¿no?, el amor de Dios, y es muy fuerte, ¿vale?, y luego también, pues cuando tenemos mucha luz en la mente, podemos ver perfectamente la verdad, ¿no?, ver la verdad sobre el plan divino, podemos, tenemos como, aunque nosotros estamos seres de la raza pura, y no tengamos conciencia, pues sí que tenemos discernimiento, ¿no?, para ver claramente, por qué están sucediendo las cosas, el propósito que tienen. Tenéis, perdóname un inciso, Esther, porque tenéis, tenéis experiencia también, la experiencia, de tantas, como decía antes, de las vidas vividas, la memoria de las vidas vividas, que son experiencias, de muchas, muchas millones de vidas, de experiencia, de estando al lado de la luz, ¿no?, también, porque también lo habéis decidido por el pacto de Dios también, ¿no?, eso también es lo que hace también la experiencia que habéis tenido, y lo que decías también de la luz que llega, que tú puedes reconocer la verdad, como antes, antes, las falsas llamas que ahora atacan, como antes lo sintieron, era por eso, no era porque yo manipulara, como pensáis, ¿no?, era porque, por lo mismo que está contando Esther, porque la luz les llegaba, y luego ahora les ha dejado de llegar, ¿no?, ¿y qué notas tú cuando, por ejemplo, no te llega, ¿no?, no te llega en el sentido de que se despierta una memoria, que es verdad que la memoria, tanto una persona con el karma, me pasa a mí también, con el karma, karma impuesto, pero es el karma, una llama gemela con el karma, cuando ya se despiertan las memorias de karma, ya no se siente igual tampoco, y más si es un karma con la oscuridad, de otras vidas dejarse manipular, ¿no?, es lo mismo. Sí, pues cuando a mí, sí maestra, cuando me baja la energía, sobre todo siento que pierdo como esa fuerza, ¿no?, esa fuerza y esa verdad, ¿no?, y entonces siento como, como, que me afecta muchísimo a todos mis egos de la baja autoestima, como nosotros somos una composición de egos, pues yo tengo muy fuerte todos los egos de la baja autoestima por mi programa, ¿vale?, y entonces me atacan muchísimo al no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir, no vas a poder decir la verdad, de que no vales para esto, no sirves, tú no puedes, no tienes esa fuerza, sobre todo, sobre todo a la autoestima, te baja muchísimo, y una cosa muy fuerte también que hacen, cuando las memorias están muy fuertes, que lo llevan haciendo desde que yo estoy en este proceso de falsa llama, es intentar meter ideas suicidas, y eso sí que lo quiero decir, porque precisamente ayer, ahora, bueno, ahora mismo me siento muy conectada, ¿no?, porque estás más cerca tuyo, y siento muchísima luz, pero precisamente ayer, ahora que estoy reviviendo otras memorias, pues de, de días en las que yo no he hecho cosas correctas, pues tuve una memoria muy, muy, muy fuerte, donde me metí en una idea suicida muy fuerte, de que me tirara directamente a un camión, que no merecía la pena vivir, porque, total, si yo no iba a morir, pues que me tirara un camión. ¿Esto fue ayer, Esther? ¿Ayer? Esto fue, esto fue ayer. Perdón, un segundito, estamos hablando, estamos hablando con Esther Aceituno, estamos en el programa Salud Espiritual, 106.9 FM, y estamos aquí transmitiendo, también, nos podéis ver desde el canal YouTube, Anandi Crista B, Live, ahí no las podemos ver, porque las estamos escuchando por teléfono, entonces, para más información, y saber lo que es falsa llama, llama gemela, podéis ver nuestro canal también, entonces, ayer, es verdad que ayer fue un día muy fuerte, para el plan, muy 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 fuerte, tenemos otra chica, testimonio también, que va a hablar después de Esther, pero Esther, ayer fue un día muy fuerte para ti también, porque cuando lo es fuerte para una, lo es fuerte para todas, porque se está viviendo esa memoria, ¿no? ¿Fue ayer cuando te, 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 esos pensamientos, ¿no? Pues sí, fue ayer, pues de golpe y porrazo, porque yo no tenía esas ideas, no las tenía en mi mente, ni me llegaban por la luz que yo tengo, pues puedo tener, pues liberación de egos, pues tener vías de más fortaleza, pero normalmente sentimos siempre, siempre mucho tu fuerza, porque la luz de tu alma, nos da muchísima fuerza para poder encarar esta situación, para poder cumplir este caos, pero ayer sí que sentí cuando iba a dirección al trabajo, pues esto textualmente en mi mente, además lo vi claramente, un ataque de las falsas llamas que están atacando, con mucha fuerza, porque ella ya no siente la luz en su mente, y han decidido completamente seguir las directrices del jefe reptiliano, no rebelarse, y hacer lo que han hecho muchísimas vidas, que es atacar al plan divino, y sentí claramente, cuando iba a cruzar un semáforo, lánzate al camión, que tú ya no, para qué vas a luchar por el plan divino, si total tú te vas a morir, y no le llamo a gemela, y en ese momento dije, no, no, yo tengo un pacto con Dios, porque yo ese pacto lo he visto, y lo he visto en regresión y lo he sentido, y yo me voy de aquí cuando Dios me lleve, no cuando vosotros digáis, vosotros haces lo que queráis, que ya Dios se encargará por justicia divina, pero yo mi pacto lo cumplo, de aquí hasta el final de los tiempos, bueno, más a ti ya lo sabes. Fíjate Esther, que ahora me estás haciendo transmitir, quiero transmitir para los oyentes, que esto es un ejemplo clarísimo, de lo que es, yo quiero transmitir y decir, que analizo, confirmo completamente, que lo que muchas personas sienten en su mente, y lo hacen, y lo acaban haciendo, acaban suicidándose, la mayoría, o una gran parte, de esos pensamientos que te llevan al suicidio, son producidos por la raza, de las razas oscuras, porque la intención, es apartarlos de la luz, y de las razas oscuras, que quieren que la tierra no brille, no sea de los seres de luz, y gobernar la tierra, del jefe reptiliano, que ha preparado a todos sus, pues bueno, todos sus súbditos, para atacar a todos los seres de luz en la tierra, que son llamas gemelas en realidad, y me estás haciendo recordar, pues que tantas, que cuando dicen, se le ha metido el demonio dentro, pues es clarísimo, es así, es verdad, no es una fantasía, o una hipótesis, es una realidad, que está pasando, y que ha pasado siempre, pero la gente no es consciente, de lo que está pasando, la gente no es consciente, porque también es un plan protegido, que está pactado, para que veáis que es un plan de Dios, cuando ya se cumpla el plan, la gente entenderá muchas cosas, porque todo tiene su tiempo, y porque, no hay muchas personas, que lo sepan todavía, porque está pactado así, que lo tenemos que saber, tiene que ser que yo lo transmitiera, no otra persona lo transmita, tanto hablar de los reptilianos, como de llamas gemelas, verdaderamente, porque luego hay, claro, luego hay plagios míos, ¿verdad? Muchos. Luego los plagios, todas las enseñanzas, de llamas gemelas falsas, luego también de reptilianos, incluso falsas también, para confundir, y decir que todos tenemos, todos los seres de luz, tienen cerebro reptiliano, muchas teorías, que vienen precisamente, de las razas oscuras, no quiero decir que todos, porque hay algunas personas, no tantas, pero las hay, incluso algún famoso, Jim Carrey, está hablando de razas oscuras, de illuminati reptilianos, está dando la cara, y él es un ser de luz, llama gemela, Jim Carrey, que te saludo, por si algún día me ves este programa, porque lo verá, y bueno, y hay que decir que, que todos los, todos estos pensamientos, que ponen en la mente, el ejemplo que ha contado Esther, que le pasa a ella misma, con otras razas oscuras, ¿no? Es para que ella no cumpla el objetivo, yo quería, explicaros un poco Esther, que no sea dicho de mí, que sea de ti, que tú sientes el pacto y el plan, como todas vosotras, y las que no salen aquí, que también están, que también están, pero cada una tiene su proceso, de dar testimonio y de hablar, ¿no? Que cuentes, ¿qué objetivo, para ti, qué objetivo tú tienes, qué es el pacto, qué sientes tú del objetivo, ¿no? Vale, pues sí, maestra, en la tierra, ¿qué objetivo tú tienes ahora, y qué, como aliento de vida cada día, pues cuando te levantas, ¿qué, qué es el objetivo de tu vida, ¿no? Ahora. Sí, pues cuando yo fui descubierta, como falsa llama, automáticamente, ya mi propio ser, lo reconoció, y eso fue muy fuerte, porque normalmente, muchas falsas llamas, cuando son descubiertas, pues lo niegan, no lo aceptan, y yo vi que como automáticamente, yo sabía que eso era así, y que yo quería ayudar, y que yo quería decir la verdad, ¿no? Y a partir de aquí, pues durante todo este proceso, sobre todo con las herramientas de luz, que en esas proporciones de tu ayuda, tu alma, la luz de tu alma tan fuerte, y la de todos los maestros, pues he podido ver, ¿no? Y sentir que realmente, este pacto, ¿no? Yo lo he visto, a partir de que lo junto dentro de mí, como un motor muy fuerte, que me hace cada mañana levantarme y decir, yo estoy aquí encarnada en la Tierra, porque tengo este pacto con Dios, bueno, lo voy a decir claramente, sea contigo, contigo maestra, que eres una encarnación de Dios aquí, eres la luz de Dios, y yo he pactado en otros planos, yo he visto una regresión, yo he visto una regresión, como mi ser oscuro, o sea, físicamente, pactaba en otros planos, este pacto para destapar a mi raza, Para ayudar, para desvelar al jefe reptiliano y a la raza. Exactamente, para destapar a las razas oscuras, y todo lo que está haciendo, es que se retiran de la Tierra, lo he visto en otros planos de conciencia y regresión, pero es que además, yo lo siento con fuerza en mí, porque yo sé, que mi único propósito, por el que yo estoy aquí encarnada, es para desvelar la verdad, y ayudar en la medida que esté pactado, yo pueda, yo sepa, y con toda la fuerza que tú me das, maestra, a decir la verdad, y eso es que se siente por dentro, porque aunque no tengas alma, yo, todo lo que yo hago, o sea, yo sé que solo estoy aquí para eso, y yo lo siento en mi corazón, que yo no tenga alma, que es así, ¿no? Y además, yo he visto también, maestra, en tu corazón, en tu mente, y además que con ellas, perdona, contigo y con María, que la tendremos después del descanso, ha sido muy claro, muy desde el principio, con una base, con una raíz ya, con una base, que a mí me han, gracias a Dios, a mí me han, esa base que ellas tienen, esa fuerza desde el principio, esa claridad desde el principio, ¿no? Y ese ir para adelante desde el principio, a mí me ha ayudado, era un pacto, y luego supe, pues que es un pacto para, que era sí o sí, y que va a ser hasta el final, ¿no? Yo lo supe, lo supe desde el principio, porque se notaba en cómo, siempre estaban, no, 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 sí, 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 nosotras sí, 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 para adelante, para adelante, no vamos a abandonar, vamos a estar ahí, a estar ahí, vamos a, y yo siempre sentí que era así, porque cuando sientes un pacto, lo sientes dentro del alma, es como cuando, cuando una persona siente su llama gemela, es que, es como algo que lo sientes dentro, y por mucho que te diga alguien, que no, que no, que no, tú lo sientes dentro, y sabes que sí, que va a pasar, ¿no? Pues esto es lo mismo, cuando un pacto es, sabes que va a pasar, ¿no? Aparte de canalizarlo, de verlo, de tener visiones, siempre lo tuve claro, y yo sé que Dios, os mandó esa fuerza, y esas palabras, para que me dijerais, al principio de todo, me acuerdo que María y tú, María López, y tú, Esther Aceituno, me decíais siempre en los mails, cuando empezabas a dar los testimonios primeros, me lo repetíais mucho, y yo canalicé, que me lo repetíais mucho, para yo quedarme tranquila, como para yo confirmar, lo que yo sentía que sí que era hasta el final, como que lo puso Dios, para que yo estuviera tranquila, en la tierra con un karma impuesto, ¿no? Que puedes pensar, bueno, hasta que no lo ves en la visión, puedes pensar, muchas cosas, porque el plan, a veces hay sorpresas, que yo tampoco sé, hasta el momento que pasan, ¿no? Pero siempre lo he sentido, que iba a ser hasta el final, y con las que lleguen, ya no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, porque ya va a venir lo bueno, ya lo malo ya es demasiado, ya no van a haber retiros, porque ya han habido muchos, ¿no? Ya ha habido los retiros, ya han estado, ahora ya se va acabando todo eso, para venir lo bueno, ¿no? Los cumplimientos, perdóname, y te dejo acabar. Sí, bueno, pues simplemente comentar eso, que aparte de que yo ese pacto, lo he visto en otros planos, es que yo ese impulso, esa fuerza, no es de mi naturaleza, o sea, esa fuerza me la da la luz cada día, entonces yo sé que eso se ha pactado, porque además yo he visto maestra, pues aparte en autorregresiones, en regresión, pues he visto muchísimas vidas, pues desde el principio de los tiempos, prácticamente, yo desde Lemuria, porque prácticamente, maestra, si no es así, me corres que estoy en regresión mismo. Sí, 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 que ya en Lemuria, bueno, yo aquella imagen la vi concretamente con María, pues como ya estábamos delante tuyo, ya revelándonos, ¿no? Y lo he visto como en otros planos, yo ya no quería seguir las directrices del José Reptiliano, porque yo sabía, y había acordado con Dios, contigo, con los maestros, que yo iba a encarnar en cada vida, pues, bueno, en muchas vidas, para desear a José Reptiliano, y aparte también he visto muchas vidas de preparación para esta, también para nosotros, las falsas llamas, muchísimas, muchísisísimas, de estar muy cerca a tuyo, maestra, para recibir salud crística, para obtener la fuerza, y para reconocer la verdad del plan divino, la crista B, perdona, la crista B, que es la crística, por si alguien no sabe, la crista B, que es la crística, sí, que incluye la crísnica, de Dios Krishna también, y también, pues, en todas esas vidas de preparación, yo me he visto, maestra, muchas más vidas que tú eras mi madre, que familia de luz verdadera, de llamar gemela, eran mis hermanos, o sea, todo pactado, todo pactado, para que nosotros pudiéramos recibir también, toda la luz de Dios, para que en este momento, tener la fuerza, y reconocer, y ver, pues, lo elevadísimo que es el plan divino, y reconocer, pues, el propósito tan grande que tiene el plan divino en la tierra, y la luz, ¿no? y este plan tan grande que tú eres maestra, y ver exactamente quién eres tú, que eso es lo más fuerte, o como falsa llama, quiero decir que para mí, lo más fuerte, es poder reconocer a Dios en ti, o sea, verlo claramente, como yo lo veo cada día, saber que tú eres Dios, que tú eres tu encarnación, que tú eres la luz de Dios, aquí encarnada, hecho para mí, no, bueno, gratitud máxima, siento gratitud máxima por ello, porque si yo no tuviera esa luz, no existiera este pacto, si yo no tuviera la luz en la mente, en mis chagras que me llega, para mí sería imposible, porque mis egos, obviamente, estarían todos despiertos, estarían todos despiertos, y sentiría, pues, odio, enfado, ir a rabia, envidia, pues todo, y sería, todo fuerte, lo que están haciendo todos los egos, es un proceso también, dormirlos, en este caso, no es sanarlos, es dormirlos, y liberar los programas, entonces, ahora vamos a hablar con otra invitada, que nos va a hablar también de esos programas, también, ¿no? Bueno, Esther, gracias por tu testimonio, esto está para mucho, otro programa, vamos a hablar, más concreto, de las regresiones, de alguna regresión, que nos puedas contar, ¿vale? Ya para el año, para el año que viene, para enero, el año que viene, alguna regresión, que nos puedas contar, más detallada, para que se pueda comprender un poco, las vidas dentro del plan, con la familia de luz, conmigo, que no sabíamos, que nos borra la memoria, porque cuando encarnamos, la memoria se nos borra, ¿no? La memoria de lo que hemos vivido antes, porque si no sería un shock muy grande, para todos los seres de luz, se les borra la memoria, se viene con la memoria borrada, yo por ejemplo, vine con la memoria borrada, hasta que se despertó, y supe la naturaleza de mi ser, y supe la misión de mi alma, pero antes estaba borrada, imagina, si yo desde pequeña lo hubiera sabido, ¿no? Pero sí que lo supe, ya desde muy muy jovencita, pero es un ejemplo, para que veáis, ¿no? Se vea, que las vidas pasadas, están ahí, en todo, en las falsas llamas, también las razas oscuras, porque han encarnado, han encarnado, han encarnado, para parar el plan divino, pero en este caso, un grupo de llamas, de falsas llamas, que sois vosotras, y muchas más, que van a llegar, han estado muchas vidas, muchas muchas de preparación del plan, hay unas X vidas, que son millones, de preparación del plan, para esta vida, tanto de las, tanto llamas gemelas, como falsas llamas, y todo se tiene la memoria dentro, porque es una memoria, que está ahí dentro, entonces cuando decimos, dormir los egos, quiere decir, el ego de su ser, que es fuerte, se duerme, pero también está la experiencia, de otras encarnaciones, de todas las encarnaciones, que han tenido la experiencia, que es lo que hace la memoria, que también la tenéis vosotras, la memoria, entonces la memoria, la tenéis dormida, hasta un cierto punto, que se empiezan a despertar, si estuvieran todas despiertas, imaginaros, lo fuerte que son los egos, que las memorias estuvieran despiertas todas, eso sería brutal, ¿no? Maestra. Sería muy fuerte eso, tú me has matado, recuerdo que tú me mataste, en la vida pasada, no, que tú me hiciste esto, que tú tal, eso sería muy fuerte, tener la memoria desperta y activa, y recordar, por eso, es un plan de Dios, muy bien, Dios no va a hacer algo, que no perjudique, tampoco a nuestra salud mental, ¿no? Porque sería muy fuerte, por eso va poco a poco, un proceso de despertar, es muy delicado, y va poco a poco también, ¿no? Maestra, simplemente para acabar me despido, pero te quería dar las gracias, por y transmitir también, que este proceso final, ahora de las memorias finales de Atlántida, al final lo más duro de todo, a todos los efectos de tu crucifixión, de tu calvario, que tienes que llevar fin a la sala de iluminación, maestra, quiero decir que tú también has, bueno. Pero no se me nota, ¿no? Se me ve bien, ¿no? Siempre es elevada, porque es tu ser, porque tienes toda la fuerza de Dios en tu corazón, tu corazón inmenso, pero que... Ojera, un poco más de ojeras y tal, por el estrés. Pero que la maestra también ha faltado este sacrificio con nosotros, también, porque hay que decir que si ya para un ser de luz es difícil sanar su cegos, pues para una falsa llama, dormir un... Bueno, liberar o eliminar un programa, es mucho más complicado, y la maestra, pues, tiene que pasarlo también, pues, más fuerte con nosotros, y con mucha paciencia, y con mucho amor, pues, lo que ya es la bondad, el amor, la compasión y la clemencia. Pero que yo lo valoro mucho, maestra, porque sé que esto también es un sacrificio extremo para ti, todo lo que... Gracias. Pues todo lo que nos sale, todo lo que nos ayuda, para poder que esto... Bueno, dormir, ¿no? Eliminar estos programas tan fuertes que tenemos para ayudar, ¿vale? De hecho, muy bien, gracias, Esther, muchas gracias, y hasta pronto, y feliz Navidad. Feliz Navidad, y quería comentar esto, el objetivo este es, el... el... dormir los egos, de ellas tiene este objetivo, dormir los egos, eliminar programas del jefe reptiliano, que queramos hablar con la siguiente invitada, que nos va a hablar de eso, y también de los ataques que ha tenido en la mente, y... liberar programas, dormir el ego, y liberar memorias también, las memorias, que es cuando el plan va avanzando, se van liberando todas esas vidas que se están reviviendo cada día, cada día. Muy bien, pues ahora tenemos a otra, que nunca... ella es una falsa llama también del plan, que está ahora en el plan, nunca había hablado, es la primera vez que habla, Esther ya tiene mucha ya experiencia, y también estuvo en la radio en su momento, Esther, y bueno, ella se llama Ana, Ana María, de La Coruña, te saludo, buenas noches. Hola maestra, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 tranquila, escuchando, escuchando, y bueno, alucinada, ¿no?, de lo que hace la vida. Sí, tú lo puedes ver bien también, yo quiero comentar algo, antes de darte paso, a todo lo que quieras comentar, vía libre, para comentar lo que sientas, lo que quieras, lo que te venga, de lo que hemos estado hablando, dar tu testimonio también, de lo que estás viviendo, y todo, yo quiero comentar que dentro de este pacto, pues están ellas evidentemente que están ahora ayudando al plan, después de, antes de pasar a la tercera invitada, yo hablaré un poquito después del descanso, hablaré un poco más detalladamente de lo que está pasando en el plan, de la ayuda al plan de la familia de luz, y ahora de las llamas, falsas llamas, un poco la actualidad, lo que está pasando, cómo va, y también un pacto muy importante que descubrí en Amma, que también lo quiero comentar, resumidamente, porque haré un programa próximamente, el año que viene ya, del año nuevo que entre con fuerza, hablando de Amma, de quién es Amma, que también es mi misma alma, pero qué es lo que está haciendo, el propósito espiritual, que la gente no sabe en realidad, el propósito más allá de lo que se ve, que es lo que quiero comentar, y daré un inciso después de algo muy 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 importante, que ya es para comprender mucho más la elevación, lo elevado que es este plan divino, y lo que trae, y también da a comprender mucho más la preparación que vosotras, Ana, estáis haciendo en este proceso también duro, porque es duro, yo lo comprendo que es muy duro, y para todos ha sido, y para mí, para las llamas, es muy duro para todos, pero es necesario pasar por todo, y es una preparación muy grande, y con lo de Amma se podrá comprender un poco más, algo que se me reveló el día que fui, que precisamente fui con Esther, también, y con María, que es la tercera invitada, y allí pude ver todo lo que haya pactado mi alma con ella, con Amma también, y dar testimonio a la tercera invitada, de que ella se dio cuenta, también por la conexión con mi alma, con el plan divino, la conexión, quien está conectado te llega a todo, y a lo mejor mi pensamiento, y les llega, yo no he dicho nada todavía, y les llega, o es muy fuerte, y siempre ha sido así, y yo ya sentía, años que iba atrás, de algo en concreto, que pasaba en Amma, y ya ese día, ya lo vi claro, y luego ella también me lo dijo, María lo dijo, de una manera que, claro, está conectada, lo ve también, me está dando la confirmación, de lo que es, y es importante para saber, por el objetivo también, de misión que tienen también, dentro del plan, son las falsas llamas, que están ahora, las primerizas, con todas las demás, las primogénitas, las primogénitas, con todas las demás, que habían después, pero hablo de, no las que conocen el plan solo, las millones también que hay, porque quiero recordar, que estamos divididos, un 50% de seres de luz, y un 50% de razas oscuras, en la tierra, o un 40, es muy fuerte, yo creo que yo, es que es 150, pero va a ir como, yo siento que es, va a ser dentro de poco, un 40, porque ya van a empezar, a pasar muchas cosas, y desintegrarse, los que ya han perdido, mucha más fuerza, los que están perdiendo fuerza, los que no tienen fuerza ya, de atacar ni nada, bueno muy bien, entonces Ana, que quería decir, que era importante, si no se me olvida, buenas noches de nuevo, y que nos quieres contar, como estás, que nos quieres contar, tú misma, empieza por donde tú quieras, que, que, como estás, que sientes, como estás llevándolo, bueno pues, lo primero de todo, agradecer que maestra, pues, tu fortaleza, tu aguante, y tu, no sé, tu compasión, porque nosotros, haciendo, no sé, los seres de luz, siendo seres de raza oscura, pues, tengas la paciencia, de pararte, explicar, no sé, es que es muy, es, no es de mirar, es muy fuerte, muy, muy elevado, todo, y no comprendo, tanto que hice, tanta crítica, porque, bueno, sabes que pasa, Ana, también, que la gente no ve, lo que hay detrás, tendríamos que estar siempre, con una grabadora, grabando todo lo que estamos viviendo, detrás de bambalinas, detrás de las redes sociales, como si fuera detrás de bambalinas, porque, ellos, no, 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 yo hablo mucho, y explico mucho el proceso, siempre he explicado mucho, pero es verdad, que aparte de la manipulación, que hay, no, en las mentes, que es por eso, que no lo pueden ver todavía, de que estamos viviendo la Atlántida, para todos, y está cumpliéndose tal cual, el pacto de la Atlántida, está cumpliéndose, todo lo que pasó, lo que yo vi que pasaba en regresión, y lo que, y lo que está llegando ya ese momento, lo que vi está llegando, aparte de eso, también, no se ve lo que hay detrás, ¿no? y una no está viviendo, a lo mejor, está tapando, están tapando, y no están viviendo el karma, los seres de luz, están tapando, no están viviendo el karma, entonces, no pueden comprender, porque están diciendo, ah, no conectan con el karma, ni con el sufrimiento, porque están tapando, para, sus egos les hacen tapar, ¿no? Pero vosotros estáis destapándose, y eso es una, una, un valor muy grande, también, ¿no? Lo justo también, porque sí, la verdad, porque a mí no me da la gana, de decidir las órdenes del demonio, la verdad, no me da la gana, yo, yo quiero defender, la verdad de Dios, y, no sé, me parece muy injusto, para, para los seres de luz, que es el estriba, del derecho, bueno, que no es el estriba, maestra, que gracias a tu plan divino, que has bajado la tierra, que, el día de mañana, van a venir de, de rodillas, a pedirte perdón, y, y va a ser muy fuerte todo, pero, la verdad, porque, que, que los seres de las razas oscuras, y se metan, entre los seres de luz, para no permitirles, estar con su, con su verdadera pareja, con su, con su llama gemela, manipularles, malmeterles, en, en contra de, de lo, de la verdad de Dios, que, no sé, como, me parece tan injusto, que la gente diga ciega, y tapada, y, y si saben la verdad, como zombie, manipulada por, por la secta del diablo, que sí que es, el diablo, sí que es el que tiene la secta, exacto, la secta que dirige a todo el mundo, que va ciego, y tapada y no sabe, que está dirigido por una secta, esa es la secta, esa es la secta, y además, lo sabéis bien, lo sabéis bien, porque ellas son conscientes, Ana, Esther, y más que no hablan aquí, chicos también, que son falsos llamos, son conscientes, de los ataques, están viviendo, no porque yo lo diga, de las manipulaciones que hacen, no me da la gana, no me da la gana, porque no, no es justo, no, no me parece justo, porque yo tengo familiares de luz, y lo veo, lo vivo más de cerca, y lo veo, y me toca más a lo mejor, pero bueno, que me parece muy injusto, no sé, no sé, y lo observo, en donde quiera, en donde quiera, claro, ellas están con, en las clases, lo ves, que es súper injusto, tú lo ves, que bueno, claro, es que solamente Dios, puede, puede, puede bajar a la tierra, y llevar a cabo un plan divino, que si no sería imposible, la parte femenina, la encarnación de Dios, que si no sería imposible, sería, vamos, es que, es que muy duro, todo muy fuerte, pero cuéntanos un poquito, eso es, hablábamos antes de cuando te llega la luz, no te llega, yo quiero contar una experiencia contigo, Ana, yo quiero contar brevemente, muy reciente además, ¿cómo? ¿cómo? Muy reciente, muy reciente además. Yo quiero contar una experiencia contigo, para que se demuestre un poco, como dar testimonio un poco, de lo que yo he visto, ¿no? Y luego tú cuentas todo lo que estás sintiendo, el ataque que te hicieron ayer también, muy parecido también, ideas muy parecidas a las de Esther, que ha contado el suicidio, creo también, ¿eh? Pero bueno. Lo mío parecido, yo también, parecido, no de suicidar, porque yo nunca, no de suicidarme, pero de dejarte, de dejarte, como de dejarte, de la lujuria también, ¿no? Ah, sí, sí, te quería comentar, maestra, que es muy fuerte lo del jazza de Tiliano, como te manipula de la moneda, porque a mí los maestros me han permitido poder verlo en sueños, ¿no? Me lo han mostrado, que bueno, que como el jazza de Tiliano me decía antes de llegar a ti, maestra, no, 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 ya había, ya había, ya estaba trabajando con las herramientas, es verdad, gracias a, que ole maestra que también de herramientas de luz que permitan a los seres oscuros, pues calmar sus seres y estar bien y vivir con tranquilidad y con armonía. Porque son, son de luz de verdad, son divinas de verdad. El que no quiera, que el que no quiera ver, el que no quiera ver, que tú estás aquí para demostrar la verdad y para vivir a la humanidad de luz, y hasta a los seres oscuros a estar bien, a encontrarse bien, es que, y con todos los sacrificios que tienes, en todos los aspectos de, en todo, en todo, que te los, me cuento por ti misma, es que, es que, es que, gracias, sí, ya sabemos que hay que vivirlo, que está pactado también esto, hay que vivirlo, y luego se da toda la vuelta, se va a dar toda la vuelta, ¿no? En el cumplimiento del plan se va a dar la vuelta a la injusticia que estamos repitiendo, de toda la historia, es una injusticia que estamos repitiendo, a escondidas de alguna forma, como unos cuantos solo, que es una injusticia que está en el mundo, pero que estamos repitiendo desde el principio, ¿no? De todo lo injusto que ha sido el jefe reptiliano, y los seres oscuros con la humanidad, ¿no? Y toca, pues, vivirlo en estos años, que son pocos, comparado tantas vidas, ¿no? Pero yo quería dar un testimonio pequeño breve, y te dejo hablar a ti de lo que sentiste ayer, que es importante lo que sentiste ayer, dime, dime, ¿quieres decir algo? Sí, sí, también quería, y no se me quería olvidar lo que diría, es eso de la lujuria, ajá, del jefe reptiliano, él no lo quería, porque yo no había sido un sueño, en el que se escuchaba su voz, porque aparte, bueno, es muy cobarde, y muy cínico, porque se ríe, se burla, de su propia creación, además, es, remuestra ahí la maldad, tan grande que es, ¿no? pues como se ríe, se burla cuando tú lo pasas mal, por el propio karma, falso karma, impuesto que te ha puesto, ¿no? para que tú sufras y estés mal, y te baja la energía, y tienes autoestima. Habla, Ana, habla de ella misma, es mi caso, es mi programa, y es mi falso karma, y la autoestima baja, y por ahí me ataca mucho, y me ataca mucho a la mente, para que no trabaje, para que no te ayude, para que abandone, como me voy a morir, me dicen, como te vas a morir, que ya, déjalo, vive la vida, y como dijo el jefe reptiliano, te vas a morir, pues vete a liarte con todos, y disfruta de la vida, y no te por ahí, con todos. ¿Qué pensabas esto, Ana? Me llegó a mí esto, luego, sí, y me llegó, que estabas pensando en esto, pero que no eras tú, que te estaban metiendo. No, 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 yo no, 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 de la lujuria, ¿no? Sí, me lo mostró, no, no, eso fue como una tentación, como una propuesta, que te hace el jefe reptiliano. Una propuesta, madre mía. Una propuesta, te quiere tentar, como, fue ahí como un sueño de hermedela, que se escuchaba. Yo le he hecho a la propuesta, que abandone la tierra, en X momento. Y que bueno, venga, venga, todos con todos, venga, liaros todos, venga, sí, lujuria, decía, sí, que es lo que quiere realmente, es lo que quiere, porque, la lujuria, la lujuria tapa el alma, la lujuria tapa el alma, crea adicción, y desconecta completamente de los seres de luz, de la conciencia, tapan la conciencia, la lujuria, y crea más oscuridad, 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 y en el caso de las falsas llamas, si, si, si despiertan la lujuria, no la calman, y la satisfacen de alguna forma, con otro ser oscuro, o con otro ser, están irradiando oscuridad, y están despertando su ser, para que ataque, creo, eso es muy importante que lo diga Ana, que aquí el objetivo también de vosotras, es dormir, estáis durmiendo, a vuestro ser, que está ya dormido, porque estáis ahora, ya estáis muy avanzadas, y el ser está dormido, pero ellos intentan, con estos ataques que hacen a la mente, hablo de las razas oscuras, por ejemplo, las falsas llamas que están atacando, que atacan consciente también, y las que no se trabajan, y están no queriendo saber nada, pero tampoco se trabajan, eso no quiere decir que estén durmiendo, su ser está despierto, aunque si no se trabajan, con las enseñanzas del plan, su ser está despierto, entonces ellos están atacando ellas, a las otras, a vosotras que estáis haciendo un proceso, atacando la mente, con el objetivo, y enviadas por el jefe reptiliano evidentemente, con el objetivo de despertar vuestros egos, no solamente más vuestros egos, sino despertar vuestros programas más, de todos los programas que tengáis, y despertar vuestro ser, porque si el ser se despierta, si tú ahora mismo estás normal hablando conmigo, y tu ser se despierta, tú ya no quieres estar en el plan, el objetivo ya no es el mismo, tú ya estás pensando mal de mí, y en contra, lo que realmente tu ser es. Y también las manipulaciones, lo que hacen los implantes, las manipulaciones, las falsas llamas, y las zapas reptilianas, meterte oscuro, malmeter, yo diría meter basura, meter mierda, puedo decir, que sale decir en contra de ti, o sea, que te van a atacar, van a la gente que está cerca de ti, para manipularla en tu contra, e intentar hacerte daño, e intentar, vamos, que nosotras, nos bajarnos la energía, que no queramos trabajar, que no queramos ayudar, y hacernos pensar mal de ti, porque es toda una tergiversación, y una manipulación. ¿Qué siempre ha pasado con los seres de luz? Es lo mismo, es lo mismo con vosotras, que con las llamas gemelas, es lo mismo, lo que pasa es que aquí el peligro está, que es lo mismo, pero que el peligro está que el ser se despierta y ataca, ataca en el aura, ataca, pone implantes, y toda esta serie de cosas que es de naturaleza, porque es una naturaleza, no estamos hablando de que hay una transformación, es que es una naturaleza, la naturaleza de un origen, es una naturaleza que es del jefe reptiliano, entonces es un valor muy grande, y admirar también que estés haciendo esto por la humanidad, yo también os quiero dar las gracias, porque lo estáis haciendo por las personas, y también por otras falsas llamas que van a venir también, y bueno, solamente decir, y por ti, bueno, por ti, bueno, pero por la humanidad, por la tierra, y por la verdad de Dios, ¿querías decir algo rápido? porque tenemos que ir a un descanso, tienes que decir, que no me da la gana, que el jefe reptiliano, no me da la gana, y sentiste muy fuerte, hay que darle guerra, que es lo peor, es lo peor, lo peor de lo peor, que tiene también su llama gemela, entre comillas, que es la Zanetti, que hay que hablar no solamente él, porque son ellos dos, es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, también, sí, también la he visto, y es muy, muy mala. Y bueno, entonces, Ana, yo quería comentar muy rápido, antes de, vamos a un descanso, que cuando tú, yo hice un taller de danza, en la escuela de Aleina, y vino ella, vino Ana también, de la Coruña vino, y la primera vez que nos encontramos, después de haberse revelado su naturaleza, ¿no? Y yo, para que veáis lo que son las memorias de otras vidas, que me sentí a gusto, como si nada, como si fuera una llama gemela, me sentí súper a gusto, ella también, tú también, las que estaban allí también, nos sentimos a gusto, y yo le vi, yo había soñado unos días antes, o unas semanas antes, que era el futuro, que nos veíamos, y ella me decía a mí, en el sueño, se me nota que soy yo reptiliana, y yo le decía, ¿qué va? Estás muy femenina, tienes la luz, te ha hecho, estás muy bien, estás muy bien, y yo le decía, y eso también, para darle fuerza, de que está pactado, que se va a lograr, también vosotros, vuestro objetivo, que también es estar bien, principalmente, para ayudar al plan, es estar primero uno bien, lo mismo que... No para que estás aquí, para, para ayudar a la verdad. No, que no crea la gente, que están ahí esclavizadas, o que tienen que estar, o que tienen que estar mal, no, al revés, van a vivir también el regalo, ¿no?, por ayudar, y la compensación por ayudar, de dormir esos egos, y de estar, como sedado de egos, y disfrutar de la luz arcoiris, y estar, como si fuera una elevación, también, estar bien, estar contentas, ¿no?, que se trata de eso, de ver el cumplimiento del plan, que ya lo comentó Marina, en la regresión, que yo le llevé al futuro, está en Family, nuestro Instagram, Family of Light, Family of Light, Cristabena Maja, está una regresión, que un trocito de una regresión, que hizo otra falsa llama Marina, Marina Zorrilla, que se vio, yo la llevé al futuro, vio el pasado de otras vidas, una vida horrible, horrible, con Rosana Zanetti, que nos atacaba a todos, y luego vio el futuro, y se vio ella misma, con el cumplimiento del plan ya, que las personas venían, venían, ¿no?, y ella ayudando a organizar, y estaba feliz, y contenta, y tranquila, y no sentía nada de la llama gemela, ni añoranza, ni nada, solo estaba tranquila y feliz, ¿no?, eso decía, pues que sirva también, para otras personas, que nos puedan estar escuchando, que tengan duda, que quieran acercarse, que sean falsas llamas, y que quieran, pues que les llegue al corazón también, y que la luz les llegue, para ver la verdad también, ¿no? Pues está muy bien, cuando te llegue la luz, que las cuida, para nada, para nada, porque, porque cuando Dios lo permite, que ponerte luz, para que se te muestren, te salgan los ceos, y toda la porquería, que es un ser oscuro, pues realmente, es bastante, se pasa bastante mal, bastante, bastante mal, yo desde luego, yo le recomendaría, todas las falsas llamas, que se empezasen a trabajar, y a calmar a sus seres, y a hacer decretos y meditaciones, que van a ver la diferencia luego. Muchas gracias, Ana, tenemos que pasar ya, muy gracias, gracias, gracias a las dos, a Esther y Ana. No, gracias a ti maestra, que eres lo más, de verdad. Y bueno, y vosotras, me alegro mucho, que sintáis el plan, que veáis las señales, la magia, todo, y los días que se tengan así, pues hay que liberar, y ya está, pero siempre para adelante, que sois un ejemplo también, para explicar después del descanso, para qué, qué objetivo también vosotras, y nada, pues un abrazo grande, y ahora, ahora, tenemos a la mitad de la tercera, para vamos a hacer el descanso. Om Kim Christa Benamaha, Om Kim Christa Benamaha, Om Kim Christa Benamaha, estamos en Nochebuena. Muchas gracias maestra. Feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Chao. Gracias, gracias chicos. Chao. Desde Templo Anandi, y nuestro programa Salud Espiritual, los martes a las 22 horas, en Radio Canal Barcelona, por la 106.9 FM, y en directo, por nuestro canal YouTube, Anandi Christa Benamaha Live. Te invitamos, a conocer nuestra tienda online, de productos, tanto digitales, como físicos, que serán enviados a tu domicilio, en Cataluña, en toda España, y Baleares. Nuestra web, de la tienda online, es, templananditienda.com, podrás encontrar, desde CDs de meditaciones guiadas, DVDs de danza egipcia, danza del vientre egipcia espiritual, libros de llamas gemelas, cuarzos y cristales, velas naturales, inciensos, y mucho más. Y los productos en digital, se envían, a todos los países. Todo tipo de artículos, de sanación, y artesanales. Visítanos, templananditienda.com. Gracias, soy Anandi Christa Benamaha, estás en Radio Canal Barcelona. Gracias. María Ojeda, Wellness Coach, te acompaña, a vivir, unas experiencias, únicas, y exclusivas, de bienestar, a través, de sus programas, de viaje, talleres, conferencias, clases regulares, y encuentros, personalizados. Te proponemos, unos programas, de viaje a la India, únicos. Contacta con María, si deseas más información. Nuestro mail, centronovaymacha, arroba, hotmail.com. Nuestro teléfono de contacto, 615-89-0419, 615-89-0419. Y nuestro Instagram, mariaojeda, barra baja, esens. Estás escuchando, RKB, Radio Canal Barcelona. Gracias. Aprende y disfruta, de clases de danza del vientre, en Barcelona, en el corazón de la Eixampla, en unas instalaciones, con encanto, cuidadas a su último detalle. También organizamos, espectáculos, talleres monográficos, y clases particulares, y grupales, para todos los niveles. Descubre nuestros cursos y eventos, en alinababajan.com, o ven a conocernos, en persona, en la calle, Ruggera y Luria, número 119, en Barcelona. Te esperamos. Hola a todos, hola a tots, aquí estem, a la nit de Notchebuena, aquí estem, al Nadal ya, que ya es Nadal, Daffet, Feliz Nadal, Merry Christmas, Feliz Navidad, estamos aquí, en RKB, Salud Espiritual, en la segunda parte, del programa, de hoy, tan interesante, tan importante, de testimonios, y de cosas, tan ciertas, y tan reales, que estamos viviendo, las llamas gemelas, que estoy viviendo, en el plan divino, Cristina Benamajá, habéis podido escuchar, en esta primera parte, los testimonios, de dos falsas llamas, que están ayudando al plan, con mucha gratitud, también, les deseo, pues también, todo lo mejor, en este proceso, que consigan, mi deseo, pues que consigan sanar, que consigan liberar, esos egos, dormir esos egos, liberar esos programas, que vamos a hablar un poquito, ahora, de lo que es un programa, también, programa del jefe reptiliano, cuando las creó, que les puso en la mente, para parecer, pues para hacer humanos, para parecer humana, para parecer llama gemela, programa falso, de falso karma, de llama gemela, y bueno, y también, pues les deseo, pues que en este proceso, puedan sentirse, como merecen, por ayudar al plan, que es libre, de esos egos, que les llegue la luz arco iris, y puedan disfrutar, de la luz arco iris, y vivirla, como la vida, una llama gemela, consciente, por mucho que ahora haya manipulación, y por mucho que ahora, esté todo como está, la Atlántida ya, ya, final final, hemos dicho desde hace años, ya, que la Atlántida, en las memorias de la Atlántida, el final de la Atlántida, llevamos diciendo, hace años que estamos en el final de la Atlántida, tenemos que tener en cuenta, y vuelvo a recordar, que como es, no solamente una vida, sino que la Atlántida marca, y marcará, un principio y un después, en la historia de la humanidad, de la luz y la oscuridad, pero antes de la Atlántida, hubieron muchísimas vidas, hubieron millones de vidas anteriores, y millones de vidas posteriores, y va a ser un milagro y un récord sobrehumano, de que en una sola vida, se pueda conseguir el cumplimiento del plan, teniendo en cuenta que estamos reviviendo, conscientemente, y algunas personas inconscientemente, otras llamas gemelas inconscientemente, y mucha humanidad inconscientemente, pero se están viviendo, las memorias de todos esos millones de vidas, desde el principio de esos tiempos, desde el final de la época dorada, que fue el hundimiento de la Atlántida, entonces tiene mucha importancia, quiero recalcar mucho para las llamas, que nos estén escuchando, desde sus casas, que estén viendo el programa, ya sea ahora en directo, ya sea en estos días posteriores, en el año que viene ya, que puedan tener en cuenta esto, cuando piensen en el proceso de sanación, con su llama gemela, que no corran, que no tengan prisa, porque lo importante es, que puedan sanar todas las vidas, todos los karmas de todas las vidas, y todas las memorias, tantísimas, tantísimas vidas, que en una sola, piensen que lo van a poder superar, si uno sigue bien el corazón, sigue bien el camino, no se deja llevar, y si se deja llevar y hay memorias, pues tiene que ser así, y después todo, pues cuesta más, o tardas más, pero va a llegar, porque está escrito y previsto, que todas las llamas gemelas, que también hoy en día están manipuladas, por las razas oscuras, están con las memorias de los implantes activos, y están rechazando, o no creyendo, o atacando incluso también, como hemos nombrado tantas veces, la brujería, la magia negra, como hemos nombrado en este programa también, y en tantos otros, de holística, y aquí, en esta cadena, empezamos en esta cadena a nombrarlo, pues, esas van a llegar igualmente, aunque ellas ahora mismo no lo crean, porque la unión de las llamas gemelas va a hacer, y todos los pactos que hay también, va a hacer el arco iris por fin en la Tierra, y que se puedan dar estas uniones, y que todo el mundo, y todos los países que están incluidos en el plan, que son muchos, puedan conocer esta verdad, y puedan disfrutar también de la verdad de la Tierra, saber la verdad de la Tierra, y puedan darse cuenta, por todo lo que viene, de cuantísimas millones y millones de vidas, al planeta Tierra ha estado manipulado, por las razas oscuras, oscurecido completamente, y todo al revés, de lo que nuestro Dios, Padre Creador del Universo, quiere para sus hijos, para la Tierra, y como debe ser, y como fue, y que puedan conocer, como fue la época dorada de Atlántida, y puedan conocer, que tenemos alma, y que esa alma tiene, un propósito, una memoria, y un antesigno que cumplir, entonces bueno, esta segunda parte del programa, tenemos otra invitada, que ahora la voy a presentar, en unos momentos, que va a darnos testimonio también, de lo que está viviendo, de los programas que ya tiene también, de una regresión que tuvo, en la que pudo verse, y pudo verse como atacaba también, y como está viviendo este proceso, también, y bueno, y quería comentar lo que es un programa, y la diferencia que es un programa, y un implante, ¿vale? programa significa, bueno vamos a hablar primero del implante, implante es, un dispositivo, que los seres de la raza oscura, ponen a los seres de luz, los creó el jefe reptiliano, Iván Caballero García, que hablamos, que es el jefe reptiliano, y su parte femenina, Rosana Zanetti, crearon, estos artilugios, que son lo más poderoso que tienen ellos, chips, microchips, implante, se le llama implante reptiliano, hay información en internet, también sobre ello, no soy la única que lo explica, pero sí, soy la única que puede constatar, junto con miles de personas que lo han vivido, y cientos de ellas, y las más activas ahora que lo han vivido, lo que es verdaderamente la verdad, de un implante reptiliano, y toda la información que conlleva, lo que es un implante, la información verdadera, ya que es un plan divino, y que el plan divino, es cuando estamos siendo afectados, por estos implantes, que también a nuestras llamas gemelas, les pusieron en la Atlántida, para separarlas de nosotras, y a toda la humanidad de hecho, y es que es, yo cuando cuente todo lo que yo vivo, cada día de mi vida, desde ya, desde bien entrado en la Atlántida, desde ya, la segunda boda que hicimos en Glastonbury, un poco ya antes, ya estaban viviendo algo fuerte, desde la primera boda ya, pero a partir de la segunda ya, esto es, ya, como dice Esther, que también está, escuchándonos ahora, como dice Esther, esto es, un frente nuevo cada día, frentes, 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 porque ya llega, ya está siendo un momento, del plan divino, que todos, todos, todos tienen implantes, y se les activan esas memorias, todos los que están, a mi alrededor, llamas gemelas, y familiares, amigos, todas las almas, que está pactado, que estuvieron en la Atlántida, de hecho, que está pactado, que se les despierte, en el momento justo, que tiene que ser, en estos momentos, ¿no? Y bueno, lo que es el implante, es algo que un ser de luz tiene, y que se puede quitar, se puede liberar estos implantes, pero, tiene que ser con un trabajo, también, de sanación, un trabajo, de herramientas del plan, unos decretos, unas meditaciones específicas, unos rezos, unos decretos especiales, para los implantes, que los tenemos, en nuestra página web, y en nuestro apartado de Facebook, decretos para sanar el alma, que también están ahí, y los publicamos cada domingo, en nuestra página de llamas gemelas, Anandi, y publicamos un decreto cada domingo, para que se pueda hacer, y el de los implantes, es súper importante, para todas las llamas gemelas, porque no hay ninguna, que no tenga implante, ¿no? Que no tenga la memoria del implante, que eso no quiere decir, que lo pongan en esta vida, pero sí, como estamos viviendo todas las memorias, se despiertan las memorias, de esos implantes, que pusieron en tantas vidas, ¿no? Y si no te cuidas en esta, y no haces el trabajo espiritual, estás más abierto, que lo puedan poner, y más, si estás conviviendo, con un ser de la raza oscura también, con un reptilano, reptiliana, pues ya hemos explicado, y podéis ver en nuestros vídeos, específicamente sobre implantes, en el canal YouTube, Anandi Cristabe, podéis ver específicamente sobre implantes, y lo que es un programa, sería, que estos programas son, como unos implantes, que van conectados, a lo que es un sistema, todo un sistema informático, tecnológico, de una alta tecnología, de las naves, de extraterrestres reptilianos, donde dirigen y controlan, a los mismos que ellos han creado, de su propia raza, encarnados, las falsas llamas, es un ejemplo ahora mismo, pero todos los que sean, de origen reptiliano, de naturaleza reptiliana, pero ahora mismo lo tenemos presente, y estamos viéndolo, y lo están viendo ellas mismas, en regresión, como son controlados, con estos, con estos programas, que también son memorias, de tantas vidas, que también lo llevaron, como son controladas, para que tengan, o lo que les han puesto, desde que los crearon, para que tengan unas emociones, u otras, unos pensamientos, u otros, y unas vivencias, vivencias y sensaciones, u otras, todo, artilugio, muy artilugio, unos artilugios creados, específicamente, para, para hacer, para hacer tener emociones, la emoción del miedo, la emoción de, puede ser angustia, la emoción de la alegría, la emoción de emoción, arte y llorar, todo, 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 pero, en caso de las falsas llamas, ha sido, muy fuerte, porque es, hecho, pues, a mala conciencia, ¿no? Hecho, específicamente, para hacerles daño, también a ellas, y para, sin pensar, nada, de cómo se pueden sentir, como ya hemos comentado, en ocasiones, pues, para hacerles más daño todavía, para que sufran más todavía, esto es muy fuerte, porque es, exagerado, como un karma, pero exagerado, todo exagerado, ¿no? Por eso, cuando empecé a descubrir, las falsas llamas, ya empecé a descubrir, cuáles serán los programas de cada una, programa de tal, programa de tal, entonces, tenemos hoy la invitada, voy a, quiero dar paso ya, a la invitada, que se llama, María Clara, que es de las Islas Canarias, de Lanzarote, si no me equivoco, es, bueno, de origen argentino, perdón, pero está viviendo actualmente, en Canarias, hola, buenas noches, Clara, hola, buenas noches, maestra, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a sus herramientas, bien, y a poquito, bueno, muy bien, de poquito, y ella, pues también ha querido colaborar, y quiero preguntarte, Clara, bueno, ¿cómo has sido, hablando de estos programas, ¿no? ¿cómo te sientes tú, con estos programas, o cuáles crees que tienen, o cuáles, en su momento que hemos hecho canalización, se ha canalizado, te he comentado, lo que sientes tú, ¿cuáles son estos programas, que también los puedes ver, más exagerados, menos, cuéntanos un poco. Sí, bueno, por un lado, tengo un programa de amor a los niños, que es muy fuerte, que por eso creí que tenía una misión con ellos, ese es por un lado, después tengo un programa de soledad y abandono, de niña, de no tener una madre contenedora, y siempre creer que el amor iba a llegar a través de una pareja, ¿no? Este es un programa que tengo, por eso, cuando inicié con todo esto, por supuesto que todo daba, que parecía que ibas, que era llama gemela, por todos los programas, de anhelar al hombre indicado, del amor para siempre, y bueno, entonces, cuando surge lo, cuando se me revela que soy falsa llama, por supuesto que todo eso se cayó de golpe, ¿no? Y como una cosita, para otros que nos pueden estar escuchando otras personas, ¿cómo te sientes tú en ese sentido actualmente, que ha pasado ya un tiempo? Más o menos, ¿cuánto tiempo ha pasado que se reveló tu naturaleza, que me llegó, que lo hablamos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Este, julio de este año, fue, que la conocí, y a las dos semanas, madre mía, usted me reveló, y inmediatamente, como la reconocí inmediatamente, no dudé en ayudar al plan, y comencé con el trabajo con las herramientas, y el tema de la pareja, realmente fue como un chip que se me fue. Es lo que te quería comentar, ¿no? Porque hay otras falsas llamas, que les cuesta más esto, porque tienen unos programas más fuertes de apego, o porque tienen otros egos no tan dormidos, ¿no? Pero, ¿cómo fue contigo, de pensar que tú tenías llama, de ver que era otro falso llamo, de hecho, como el plan de oscuridad, a decirse que sí, que eras llama gemela, que tenías llama, y cuando ya se reveló que no, ¿cómo fue ese proceso, esos momentos, para ti? ¿Cómo lo llevaste? Es que en verdad, el jefe reptiliano, me puso una persona, que era un poco imposible, tenerlo como, como llama gemela, y automáticamente, me entró la luz, y fue aceptado automáticamente, no hubo una añoranza, no lloré por la maja, para nada, para nada. Como si fuera algo que cayó, como tú bien has dicho antes, como si fuera algo que tuvieras en la mente, y cae, ¿no? Como un botón, o que se desconecta un botón, ¿no? Exactamente, fue una desconexión automática, porque enseguida confié, en lo que usted me decía, y, porque como ya sabemos, esto viene de miles de vidas, y cuando la vi, ya la reconocí, primero sin saber, que era falsa llama, por supuesto, ¿no? Y ahora siendo falsa llama, más aún. Vale, y cuéntanos un poco, bueno, me ha venido a la mente, la regresión, porque tú te has visto, tu ser, ¿no? No sé si tienes algún impedimento, en hablar de esto, o tú lo quieres expresar, lo que tú sientas, lo que tú quieras, sin compromiso, pero estaría bien, que tú puedas explicar, a las personas, por qué muchas personas, esto impacta mucho, esto es una información, que impacta mucho, porque se tiene muy mal entendido, del amor, también en esta vida, y el amor incondicional, menos todavía, se tiene entendido, y tampoco se comprende, que es un pacto, que esto es un pacto, como ya bien hemos dicho, antes de publicidad, esto es un pacto, que hemos hecho, mi alma, Dios, con todas las falsas llamas, que vosotras que queréis ayudar, y que tenéis la luz, del plan, y que vuestro ser está dormido, o estáis durmiendo, o estáis en ello, para no atacar, ni nada, y esto, bueno, pues, uno cuando es un pacto, lo siente, como un pacto de llama gemela, entre dos personas, eso se siente, y se va para adelante, con lo que haga falta, como Esther, Ana, que lo están haciendo, que hablaron tan bien antes, que hablaron, que lo sientes, y vas para adelante, porque sabes, que es como un designo, y porque muchas vidas, lo habéis hecho, y muchas vidas conmigo, que es por esa razón, y con el plan, que nos tenemos ese afecto, ese cariño, porque tantas vidas, hemos estado juntas, como antes, las falsas llamas, que atacaban también, lo mismo, porque nos reconocemos, pero claro, ahí está, los egos, o lo aceptas, o no lo aceptas, y atacas, y te dejas manipular, por el jefe reptilano, por tu propio ser, y atacas, y estas dos versiones hay, estas dos opciones, gracias a Dios, pues vosotras, tantas vidas, que optasteis por esta, y por un pacto que hay, cuéntanos un poco, me gustaría, en ese momento, que tú te viste, creo que hace, no sé si la última regresión, que hicimos, que te viste en la Atlántida, cuéntanos, como tu ser, y qué hacía tu ser, si quieres contar un poquito, esto. Bueno, con la herramienta, de la regresión, uno, entra mucha luz, y la mente, ¿no? Como ya usted lo ha explicado, muchas veces, las imágenes vienen, pero no de la mente, sino, ¿no? De esta regresión, y vi a mi ser, totalmente atacando, es un monstruo, como un dragón, muy grande, y, y nada, en este caso, me tocó, en esa vida, atacarlo a Aorus, estaba en un barco, y, y él estaba, yo lo atrapaba, con mis alas de dragón, y, y usted le decía, que baja, que, que venga, que no, no lo de, que no se vaya, con nosotros, con los que está, la raza oscura, y, y yo lo ataco, le guardo la cabeza, y, con, no, eso, la imagen mía, de, atrapar, porque yo soy muy grande, muy grande, muy, y, ¿y tú sentías cuando lo estabas como atacando así, que le estabas como, como manipulando para que se fuera, o para que no llegara conmigo, ¿no? Claro, porque era como que se iba con nosotros, y, y, y tampoco lo dejaba salir, lo tenía atrapado, cogido, o sea, cogido, atrapado, ¿no? Y, y también, con mi lengua, le metía la lengua en los oídos, también. ¿Y eso para qué viste tú, por los implantes? ¿Sentías que era poniéndole implantes? Sí, sí, sí. Y 33, ahora mismo, y 33, el número del Maestro Jesús. Y nada, y entonces, no sé si sigo contando. Sí, sí. La parte de que él se ilumina, ¿no? ¿También? Como tú quieras, sí, sí, lo que tú quieras. Bueno, entonces, usted estaba con los brazos extendidos, y gritando, y pidiéndole, no gritándole, no, pidiéndole, por favor, que, que no se vaya, que, que no se vaya. Y, y en un momento, de la regresión, en un momento que estábamos en el barco, había otras, altas llamas, que estaban resignadas, también. En un momento, él se ilumina, y saca una espada, y, y en ese momento, en mi caso, yo suelto, me, me, me quedo, muy, muy, muy impresionada, y bueno, y después tengo la segunda parte mía, que es un arrepentimiento total, pero, pero bueno, veo esa imagen de él que se ilumina, se transforma, se pone, hay mucha luz en él, en Horus, y, y bueno, con esa espada se libera, ¿no? Y se libera de tu ser, ¿no? Sí. Y luego, yo me acuerdo, ahora mismo me ha venido, que paralelamente, yo te comenté, tú físicamente, ¿dónde estabas? Como todo se repite, y es lo que estaba pasando ahora, ¿no? Todo lo que está pasando ahora, es lo que pasó en la Atlántida, y en ese momento de la regresión, vemos siempre, lo que estamos viviendo en el momento actual, en las regresiones que salen con vosotras, incluso con las llamas, cuando las he hecho, sale lo que estamos viviendo en el momento actual, entonces, yo por eso dije, yo sentía que estabas tú con nosotras físicamente, pero que tu ser no la habías dormido, igual como en esta, está pasando, ¿no? Hasta que se consiga, y yo te pregunté, tú físicamente, ¿dónde estás, no? Como mujer, ¿no? Como mujer, y tú entonces, ¿te acuerdas de esto? Estaba, cuando usted estaba bailando, ¿no? Sí. Estaba con las demás falsas llamas, pero, sí, estaba, estaba con mucha bronca, porque sabía que, me había revelado, la identidad de falsas llamas, pero yo estaba ahí, mientras usted bailaba, y estaban las demás personas, las demás falsas llamas también, pero yo no lo podía aceptar, y estaba con mi cabeza agacha, y muy angustiada, y bueno, y seguramente, bueno, y atacando, ¿no? desde el lado inconsciente, ¿no? Desde el ser, porque físicamente, uno, como, como ser humano, está... Claro, esto para que se comprenda también, el ser estaba atacando, porque ella no estaba bien, tú no estabas bien, pues no aceptabas, o los egos que te saldrían, ¿no? Y como no se está bien, el ser, pues ataca, no estaba dormido. Es para que se entienda un poco esto, que es lo que ya venimos diciendo, bueno, Clara, muchas gracias, ¿vale? No sé si quieres comentar alguna cosa última, que quieras decir algo que te surja, decir. No, que si uno trabaja con estas herramientas, todo es posible, siempre están, por supuesto, los miedos, de que uno pueda, o que el miedo a atacar, en mi caso, el miedo a atacar a los niños, pero estoy trabajando para que esto no suceda, y para aplacar definitivamente, y dormir en el cero oscuro que tengo, y bueno, y decirle a las demás personas que sí lo pueden hacer, que tengan confianza, y que esto es la pura verdad, y que hay que seguir luchando para que esto se sepa. Para que se demuestre la verdad. Para que sea la maestra. Muchísimas, muchísimas gracias, te apoyo mucho, y que te llegue mucha, mucha luz, esas navidades, para que estés muy bien, y se consiga todo para tú sentirte bien, y poder, pues bueno, sentir lo que es la luz arcuiris, y hacer la misión que hay que hacer, porque ya está en una labor también, en este plan, en esta vida, ¿no? Pues gracias, Clara, un abrazo, y ahora, vamos a pasar, estamos aquí en RKB, Salud Espiritual, estoy hablando todo el rato en castellano, hoy hacemos el programa de Nochebuena en castellano, siempre combino las dos, pero hoy me ha salido todo en castellano, y quiero, para acabar, tenemos ahora, otra vez a Ana, porque justamente, en estos días, yo también quiero, ya que estamos hablando de la verdad siempre, hasta en esto voy a decir la verdad, de la grabación del programa, hoy es día 23, es lunes, 23, la primera parte del programa, la grabé el martes pasado, después del programa, en directo, y ahora, aunque lleve la misma ropa, y me estáis viendo, igual, no porque aquí falta la foto de Isis y Osiris, que tenía, por cierto, pero ya es 23, y estamos grabando esta parte, y en este periodo de estos días, más bien, creo que hace un par de días, ha pasado algo, que entonces, claro, una de las chicas que comentó, antes, que habéis escuchado antes, que se llama Ana, de la Coruña, pues justamente, han ido a atacarla a ella, otras falsas llamas, la han ido a atacar a ella, con algo bastante cruel, y bastante, bueno, denunciable incluso, porque es fuertísimo, hacerse pasar por ella, un plagio de identidad, y ya que está aquí también, al teléfono, y ya que ha dado testimonio, la semana pasada, que es el que habéis escuchado antes, ella quiere leerlo, este mensaje, que están enviando a otras, a otras personas, a otras falsas llamas, que están ayudando al plan, están enviando un mensaje, haciéndose pasar por ella, contando cosas muy fuertes, pero también para culparme a mí, van a siempre pasar por mí, para que se sepa esto, que es una lucha muy grande, entre el diablo y Dios, una lucha muy muy grande, y aquí estamos, en el nombre de Dios, hablando, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Dios, y bueno, pues Ana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿está Ana? Hola, hola, no te oía, buenas noches Ana, buenas noches maestra, ¿qué tal? ¿me escuchaste a mí ahora, lo que dije? Sí, 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 te escuché perfectamente, vale, pues bueno, pues tenemos el tiempo justito, pero, tenemos que acabar, pero no quería despedirme, sin, sin darte paso, para que tú puedas leer, este mensaje que han enviado a otras personas, haciéndose pasar por ti, vamos a escuchar un mensaje ahora, que han enviado, haciéndose pasar por Ana, adelante. Vale, vale maestra, lo voy a leer, porque quiero dejar constancia, de que es un plagio, y que está suplantando mi identidad, vertiendo mentiras, y falsedades sobre mí, para atacarme a mí, pero para atacarte a ti, claro, y para atacar el plan divino, para sembrar la duda, las personas que te siguen, y yo quiero dejar constancia, de que es una total mentira, y que se puede, y es un acto delictivo esto, y nada, y bueno. Están detrás de todo esto, pues el grupo de falsas llamas, que es Flavia y Fabiana, y también Nuria Cabeza, que es la cabeza, Nuria Cabeza, la cabeza, porque ella está haciendo mucho mal al plan, la sentimos mucho, mucho atacando, intentando por todos los medios, tanto físico, como etérico, ¿no? Sí, sí, luego hay personas por detrás, también, a oscuras, muy allegadas a mí, que bueno, en su momento daré mi testimonio también, ya hablaré de ello, que contactan con ellas, por detrás, en las sombras, me dan información de mi vida, y la manipulan, y la tergiversan, para atacarte a ti, y para atacar al plan, y está todo tergiversado, y manipulado, para intentar atacar al plan, pero bueno, es que demuestran muy poca inteligencia, con todo esto que hacen, en la parte de gran maldad, pero bueno, todo se va a demostrar, y bueno, vas a leer el mensaje, para que a las personas, a las que le pueda llegar este mensaje, pues que sepan, que es una mentira, vale, exacto, muy bien Ana, gracias, adelante para leerlo, vale, mira, el mensaje que ponen es, hola, que tal María, como estás, por ejemplo, en este caso, se dice Ana María, quería comentarte una cosilla, que dice que Anandi, ojo con ella, es una muy mala persona, solo quiere el mal, para la gente que le rodea, es decir, para nosotras las llamas, a mí por mi culpa, me quitaron a mi hija, y ya casi, no la veo, me quitaron la custodia de mi hija, porque, porque me denunciaron, por estar, en llamas gemelas a Anandi, que dicen los juzgados, me río yo, bueno, perdón, que dicen los juzgados, que es una secta peligrosa, y un riesgo, para mi hija pequeña, entonces, se la han dado a mis maridos, yo por fin, he abierto los ojos, y me he dado cuenta, lo único que quiere Anandi, es alejarnos, él es alejarnos, de nuestros padres, y hermanos, amigos, hijos, para que estemos sonos, y, 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 y así ella, eh, espera un momento, para que, para que estemos sonos, y nos pueda manejar, como una marioneta, cuando peor estemos, mejor para ella, porque así dependemos de ella, y de que supuestamente nos ayuda, todos los consejos que nos da, es para que cada vez, estemos peor, Anandi nos expulsó de las llamas, a mí, y a mi hija, hace un año, porque decía, que éramos reptilianas, y ahí fue, fui, ahí fue, cuando me di cuenta de todo, de que las llamas gemelas, Anandi, es una secta, he querido volver a entrar, en las llamas, todo este tiempo, para poder avisaros, a todas las, a todas las, a todas del peligro, conseguí engañar a Anandi, para que me readmitiera, bueno, y aquí estoy, y aquí estoy, dentro de las llamas otra vez, para avisaros a todas, que podáis ver la gran manipulación, que os ha hecho, y acabar con su secta, para siempre, me he leído libros de sectas, durante todo este tiempo, y todos estos grupos, de manipulación psicológica, cumplen los mismos puntos, hay miles de sectas, en todo el mundo, y cumplen, y todas cumplen, los mismos patrones, te lo puedes creer, el líder de la secta, suele ser, un líder carismático, que cae, bien a la gente, y ella se aprovecha de eso, te pinta un mundo de fantasía, que el líder tiene poderes, y que dirige un grupo de gente, privilegiada, al que por supuesto, bueno, quieres entrar, y ver lo que es, el primer paso, para entrar en la secta, es sobre todo, alejarte de la familia, y amigos, padres, hermanos, de todo, para tenerte solo, débil, manipulable, y que sea sumiso, a la líder Anandi, los líderes de la secta, son muy egocéntricos, les gusta tener a las personas sumisas, independientes a su alrededor, las sectas también, se nutren del dinero, porque ganan de sus víctimas, pero también les da placer, controlar a las víctimas, las sectas te nubran la personalidad, te quitan los años, de la familia, y los hijos, te roban la personalidad, para que te conviertas, en una marioneta sumisa, a las órdenes del líder de la secta, espero haberte ayudado, para salir de este grupo, de manipulación psicológica, y espérate que siga aquí, de las que liberan, espero haberte ayudado, para salir de este grupo, de manipulación psicológica, puedes buscar algún psicólogo, experto en sectas. Es increíble, el programa que tienen, yo no lo había leído, gracias Ana por leerlo, la verdad que, bueno, para mí es ignorante, completamente, todo el mundo que me conoce, y que está a mi lado, y que ellas mismas lo han estado, saben perfectamente, que esto de secta, se ríen, cuando yo les digo, dicen que soy una secta, se ríen, porque uno puede tener, espiritualmente, la idea o no la idea, o estar más conectado, o menos conectado, pero, yo tengo la experiencia, de llama gemela, estamos hablando, de algo muy elevado, la experiencia, de llama gemela, que han tenido tanta gente, que tanta gente escribe, y han escrito siempre, por mucho que estemos viviendo, la Atlántida ahora, siempre van a haber llamas, que vean mis vídeos, que les pase lo mismo, que llamen, que den su testimonio, que quieran saber más, que quieran, por mucho que después, puedan tener o no, su proceso, o su tal, pero aquí lo que vengo a decir, ya no es para defenderme a mí, porque esto ya es, es para reírse, no tengo que defenderme de algo, que es, ni siquiera defenderme, de algo que es, tan obvio, que es mentira, pero fijaros, que programa tan grande, tienen en la cabeza, repetitivo, como un robot, porque ellas, R que R con la secta, R que R, porque precisamente, la secta es al revés, porque Iván Callero García, por eso lo sabéis, ha creado, la gran secta, de las razas oscuras, repartidas, en toda la humanidad, en toda la humanidad, de famosos reptilianos, la primera, ¿no? Y pronto, los Illuminati, pronto, pronto, estas van a quedarse en shock, y esos programas, espero, que se empiecen a deteriorar, con tanta luz, de la verdad, de los pactos, que se empiecen a deteriorar, y que empiecen ya, a darse cuenta, que la secta es, donde están metidas ellas, por guiarse, del jefe reptiliano, por dejarse manipular, por sus grandes egos, por tener tanta envidia, que me tienen a mí, porque lo que tienen es envidia, y a través de esa envidia, y rabia pura y envidia, porque sus seres no están dormidos, están entrando más, 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 o ya tienen el programa, desde el principio, ¿no? Para hacer esto, para convencer a la gente, que esto es una secta, ¿no? ¿Qué secta? Yo para defender, o sea, si me pudiera defender, si tengo que defenderme, lo último, que ya lo he escrito muchas veces, ¿qué secta, cuando las sectas quieren dinero, y quieren dominar a las personas, pero para sacar algo a cambio, que es el poder y el dinero, ¿no? ¿Qué secta, echa a cientas de personas, perdiendo, todas las terapias, que podía haber tenido, ¿no? Cientas, porque desde hace un año, llevamos ya, doscientas y pico, me parece, tenemos que contarlas, en el drive que tenemos, de falsas llamas, doscientas y pico, llamas, falsas llamas, o sea, confirmadas, ¿no? Confirmadas, y las que quedan todavía, hasta los grandes pactos, pero, ellas ahora mismo, pierden, si una persona con un implante, pierden la conciencia del plan, de lo que sentían antes, se lo borran completamente, la conciencia del plan divino, del alma, ellas, imagínate ellas, ¿no? No solamente la conciencia, porque nunca la han tenido, era la conexión con el plan, lo que les hacía la luz, sino que ya, eso como un disco rayado, de maldad, un disco rayado, pero de maldad, intentando, a ver a quién pueden ir, además, plagiándote a ti, metiéndote a ti, cuando se habrán llevado un chasco muy grande, porque tú, Ana, has dicho ya públicamente, ¿no? Has escrito que eres tú, ¿no? Sí, 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 lo he dejado constancia público por el Facebook, que tú nos has escribido el mensaje. Y lo haré también en vídeo, que es verdad que yo siento de corazón, bueno, lo siento de las formas las que puedo sentir, la verdad, lo siento mucho de testimonio por escrito, por vídeo de todo esto, sí, sí, de lo que yo siento a decir, lo diré en un vídeo. Vale, bueno, pues gracias, Ana, y gracias a todas, eso es muy fuerte, la verdad, pero si tiene que decir la verdad, no se puede caer, porque la verdad te hará libre, y es, la verdad que es muy triste, que hayan optado así, muy ignoradas, y aparte no tengo miedo a nada, además, gracias a tu luz y a tus herramientas, yo estoy mejor que nunca, y sin miedo, y cada vez se me van quitando los miedos más cegos, y los programas, toda la patraña que me puso el demonio, el jefe retiliano, y pues, oye, pues, cada vez me encuentro mejor, que bueno, que nada. Y más, que te encontraras, porque yo tuve un sueño que te veía muy bien, y que, y que bueno, y que tú, lo voy a decir así rápido, que tú me decías a mí, que se me nota, se me nota, que soy reptiliana, se me nota, y yo te decía, para nada, tienes la cara completamente femenina, de la luz, de todo lo que te has trabajado, y, y estás muy bien, y guapa y bien, ¿no? esto yo sé que la gente no lo puede comprender, pero los pactos son así, el amor incondicional es así, verdaderamente, porque todo es por la tierra, aquí no es nada, nada para una, nada personal, ¿eh? No. Nada para nada personal, y también estáis demostrando vosotras, que tampoco para vosotras, ¿no? O sea, esto es para la tierra, y, 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 y ya está, y punto, y punto y final, y, para la humanidad, el uso, porque se siente así, la verdad. Y el otro día que analicé, porque decía yo, madre mía, qué injusticia, una situación que también vivimos, que ya, porque si tenemos que contar todo, haríamos, no sé cuántos programas, o cada día tendría que estar en directo yo, con una emisora de radio, que el día de mañana habrá una emisora de radio, llamas Gemela Sanandi, una emisora, para estar todo el día explicando, y todo, bueno, no habrá pasado, ya habrá pasado todo esto, ¿no? El día de mañana que haya una emisora, que sea, me llamas Gemela Sanandi, que estemos en directo todo el día, y habrá pasado todo, pero tendríamos que tener la conexión con las redes todo el día, para explicar, realmente, si la gente supiera dentro, si viviera dentro, y supiera todo lo que pasa, que estáis de testigo vosotras ahora, todo lo que pasamos, ¿no? Todas las interferencias y todo, pero bueno, una injusticia que pasamos hace poquito, que me llegó a mí, y dije, madre mía, qué injusticia esto, se va a hacer tanta justicia, y se me escribió en el móvil solo, que me hablan los maestros, me habla mi alma, y Dios, y se me escribió, gran justicia, como diciendo, no justicia, sino gran, gran, porque es gran, gran mal, que se está cometiendo realmente, ¿no? Tanto manipulados, que son los peores para mí, porque las razas oscuras son razas oscuras, con los egos dormidos, o sea, con los egos despiertos, con todo despierto, ¿no? Pero los manipulados son de luz, y que llegan a esto, también es muy grave, que llegan a tener esta rabia, esta envidia, claro, los implantes son muy grandes, también hay que pensar esto, que son muy grandes, y que les tapan completamente, toda la conciencia, espiritual, y les hacen ser más mentales todavía, ¿no? De lo que antes eran, mucho más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a las dos, a Clara, que sigues ahí, y a Ana, ¿vale? Gracias a ti, maestra, por permitirme decir la verdad, que para mí es muy importante. Muy bien. Bueno. Gracias, para el planeta es muy importante, y eso quedará como semilla, como semilla. Para mí, porque sé que es muy importante, para, bueno, para el planeta, para la humanidad, y la verdad. Gracias, y nada, un abrazo muy grande, estamos en RKB, ya despidiéndonos, feliz Navidad, y un besito muy grande, hasta la semana que viene, que también tenemos programa, el 31, no os lo perdáis, especial, llamas gemelas. Un abrazo de luz, gracias, Om Kim Krista Benamaha, Om Kim Krista Benamaha, Om Kim Krista Benamaha.